¿Y a ti qué te ha pasado? He perdido a mi mejor amiga. ¿Cómo? Fue cuando me rompí... ...los pantalones. Pensé que todo el mundo me iba a querer. Pero fui tonto y torpe, lo estropeé. Y nunca nadie más en mí quiere creer. Solo porque mis pantalones... ...nes rompí. Desde que el área Bob Esponja humilló... ...se convirtió en un perdedor. Y ya nadie quiere bailar... ...con quien sus pantalones... ...le rompió. Y no debo estar triste, no es la solución. Ni quejarse es una opción. Pero sentirse solo es mucho peor... ...que quemarse al sol. ...al lado del mar. Es una lección que nunca olvidaré. Sabedlo, pues comprenderéis... ...que en lo que hagáis sensatos es... ...no como quien sus pantalones rompió. ¡No como quien sus pantalones rompió! ¡No como quien sus pantalones rompió!